Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el gobierno catalán ya da luz verde al Gran Premio España de la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la firma podría llegar durante los próximos días o próximas semanas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de muchas semanas y meses llenos de dudas, por fin el gobierno de Cataluña o Barcelona, como quieran decirle, dio ya el visto bueno para el Gran Premio España 2021 Fórmula 1, un evento que para el año siguiente se va a llevar a cabo la edición número 31 de forma consecutiva en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona. Bueno, y además un año más el Gran Premio España en Barcelona fue duda para el calendario de la categoría reina del automovilismo mundial hasta pocos meses antes de que arrancara la temporada, algo que ya empieza a ser costumbre y que de hecho podría volver a hacerlo para 2022. Luego de que la Fórmula 1 anunciase el calendario de la temporada con varios eventos en duda, uno de ellos era el Gran Premio España, todos estuvieron esperando el visto bueno del gobierno de Cataluña para poder realizar la firma del nuevo contrato que iba a unir a la Fórmula 1 y al circuit de Cataluña o circuit de Barcelona durante al menos 2021. Una decisión que por fin llegó y que ellos mismos expresaron a través de un comunicado oficial de sus cuentas de redes sociales y esto fue lo que dijo el gobierno autoriza la firma de renovación del contrato para organizar el Gran Premio de Fórmula 1 en Cataluña. El objetivo es que contribuya a la reactivación económica y a la reindustrialización de la zona. Bueno, de esta manera y a falta de la firma el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona albergará la próxima edición del Gran Premio de España para el próximo día 9 de mayo para la temporada 2021 de la Fórmula 1. Hoy sería la edición número 31 consecutiva de este evento en Montmeló que por primera vez recibió a la Fórmula 1 en la temporada 1991. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.